nuevos infectados. En Santiago, su capital, figura una de las cuatro ciudades del mundo con más cantidad de infectados, que solo supera Nueva York, Moscú y Sao Pablo, que además cuentan con población mayor. Pero vamos a conocer si alguna de estas cifras se modificaron en estas horas y cómo lo están viviendo los chilenos. Estamos con Nibaldo Moschiati, periodista y colega de Radio Bio Bio. Buenos días, Nibaldo. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien. Bueno, queremos ver cuál es la realidad en Chile, qué cifras manejan, cómo se están moviendo, cómo está el sistema sanitario. Mira, las cifras son... Lo que ocurrió es que han cambiado también los parámetros de medición y ha sido toda una polémica. Las cifras son altísimas, las que tú mencionabas. Solo ayer se dieron a conocer 4.500 todos nuevos casos de contagiados con 22 fallecidos, pero la cifra va a subir hoy día porque cambió el sistema de medición. Antes, ahora el registro civil, el que a partir de la inscripción de las partidas de fallecidos, está dando la cifra total de muertos, pero además hay una cifra de posibles fallecidos por COVID-19 que harían aumentar el total de fallecidos a 7.000 aproximadamente en Chile. ¿De 22 a 7.000? No, 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 no. A 7.000. De 5.000 actual, estamos redondeando a 7.000. O sea, había unos 2.000 y algo probables fallecidos por COVID-19 que no están contabilizados así porque no se le hizo el examen de PCR, pero eso va a ser confirmado con el tiempo. Bien. Pero además lo de Chile se cruza... Mira, yo insisto, puede ser una opinión muy personal, pero Chile está viviendo la crisis del COVID-19 después de la crisis de octubre, del denominado estallido social. Y por lo tanto, la economía está doblemente golpeada. Piensen ustedes que después de octubre se planificó aquí una inyección simplemente para solventar las demandas de algo así de 12.000 millones de dólares, 6.000 millones, 10.000 millones, y ahora solo para el COVID-19 se alcanzaba un acuerdo para otras 12.000 millones más y por lo tanto esto te abre un abanico de demanda gigantesca donde el empleo ha subido al 9% oficial de acuerdo al primer trimestre. Aquí el desempleo se mide tres meses. No mensualmente. Pero ya la Universidad de Chile dice que en Santiago, el desempleo en el Gran Santiago supera el 15%. Entonces, está en una situación compleja porque es una crisis sanitaria, pero sobre esta hay una crisis social, que ya es económica y además política. La polarización en Chile es gigantesca. La polarización política... El estallido social la ejemplificó, pero ya venía desde mucho antes. Y por lo tanto, hay pocas posibilidades de acuerdo. El acuerdo alcanzado la semana pasada, hace 10 días atrás, efectivamente a través de las comisiones de Haciendas del Senado y de la Cámara, en virtud de un planteamiento de economistas, de comprometer un gasto de 12.000 millones de dólares en dos años para enfrentar la crisis, se logró in extremis, básicamente porque no había alternativa a un acuerdo. Pero, por ejemplo, ya se ha presentado una querella criminal por parte de un alcalde de la región metropolitana, de una de las municipalidades de Santiago, una querella criminal contra el presidente de la República, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, y quienes sean responsables por las muertes de personas por coronavirus en su comuna. Se está anunciando una acusación constitucional contra el ex ministro Jaime Mañalich. Entonces, hay un ambiente muy enrarecido políticamente, hay una crisis económica gigantesca, y en el fondo, las cuarentenas, particularmente en Santiago, no han funcionado porque mucha gente sigue saliendo de todas maneras a la calle. Yvaldo, yo quería preguntarte por eso mismo, ¿no? ¿Hasta dónde esos dos elementos que vos mencionás, la inestabilidad política y la inestabilidad económica, han sido los factores que explican por qué las medidas sanitarias no dan resultado? Porque el liderazgo en estos momentos es sumamente importante. Mira, yo creo que no hay liderazgo. Así de brutal, debo decirlo. Y no hay liderazgo, no ahora, desde hace mucho tiempo. Lo que se ejemplificó particularmente en octubre fue un desapego hacia la autoridad gigantesca. Piensen ustedes que se decretó toque de queda, en ese contexto, con militares en la calle, la gente siguió saliendo a la calle. Sí, claro. O sea, hay una desafección gigantesca hacia las instituciones. Yo no he escuchado una palabra, por ejemplo, de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica en Chile, no diré que no existe, pero está tan golpeada por los efectos de la crisis por la pedofilia, transversalmente, digamos, desde sacerdotes muy conservadores, hasta quien fue el vicario de la solidaridad, vale decir, la vicario de la solidaridad, que fue la que luchó por los derechos humanos en la Iglesia Católica, también acusado de lo mismo. Entonces, dejemos de fuera la Iglesia Católica, dejemos fuera la política. Se habla mucho, por ejemplo, de la baja aceptación que tiene el presidente de la República, Sebastián Piñera. Ha aumentado ahora con el coronavirus, está alrededor del 24%, pero estuvo en el 8%. Bueno, pero cuando, por ejemplo, el mundo político de oposición criticaba a Piñera por tener solo un 8% de respaldo, el Congreso tenía un 2 o un 3. Digamos, llegaba al 4. Entonces, con esos niveles de aceptación de las autoridades y las instituciones, es muy, muy difícil conducir. Y lo que ha ocurrido con las cuarentenas es que aquí hubo un artículo de Bloomberg muy interesante que mencionaba que Chile trató de adoptar las políticas europeas, básicamente. Entonces, cuarentenas selectivas, que se recrullera la gente en determinados sectores donde trazabilidad, además. Bueno, todo eso se desmoronó porque en Chile hay pobreza y hay hacinamiento que no existe en esos países europeos. Entonces, hubo gente que de todas maneras quiso salir o debió salir a la calle a trabajar o a buscar trabajo. En Chile, el empleo informal es del 28% aproximadamente. Como lo escuchaba hace un rato, claro, no es tan alto como en otros países de América Latina, pero es lo suficiente como que para, por ejemplo, en el Gran Santiago, una persona de cada familia, en promedio, sale a buscar trabajo incluso en cuarentena o a trabajar, más allá de las medidas excepcionales que se han adoptado para que algunas empresas sigan trabajando. ¿Cómo han sido para los que no tienen trabajo las ayudas sociales, las ayudas económicas? Sí, eso ha sido un tema de gran debate. Por ahora, se estableció un salario mínimo de emergencia, que se aprobó recién hace unos días atrás, que va a significar que cada persona debiera recibir aproximadamente unos 122 dólares, lo voy a dejar en dólares, 122 dólares, con un tope de unos 450 dólares familiares, pensando en una familia de cuatro personas. Pero eso se aprobó recién. También está el subsidio al desempleo. Hay 101.000 empresas, estoy hablando a fecha del 14 de junio, porque todavía no se actualiza, se actualiza a fin de mes, pero ya hay 101.000 empresas que se han acogido a eso, que significa que no disvinculan al trabajador, pero esos trabajadores que ya suman algo así como 650.000, en el fondo lo que reciben es a través del subsidio de desempleo un porcentaje de su sueldo a cargo del Estado, pero que va disminuyendo con el tiempo. Vale decir, al cabo de tres meses está recibiendo solo el 40% del sueldo. Y lo que ha ocurrido es que la situación se ha alargado. Yo creo que muchas de las autoridades pensaban que a fines de junio, comienzos de julio, la cosa iba a estar reabriéndose y la cuarentena persiste en Santiago. Ayer se anunciaron cuarentenas que ingresan hoy día a ciudades del norte, por ejemplo, nuevamente, y de la región de Valparaíso. Entonces, el horizonte es muy, muy incierto. Bueno, tan incierto como en todo el mundo, también hay que decirlo. O sea, todo el mundo, si uno mira cómo la Organización Mundial de la Salud ha cambiado incluso los criterios, ¿no es cierto? Bueno, eso ha ido golpeando también las políticas públicas en Chile. Pero, insisto, en un contexto de gran escepticismo, de gran desconfianza, y yo diría incluso de gran desapego hacia la autoridad y la conducción. Entonces, es muy difícil conducir. Hubo un ministro, no sé si escucharon hablar del Jaime Mañalich, que ya había sido ministro de Salud de Piñera en el primer gobierno de Piñera. Un hombre, un médico de gran reputación, pero duro, que no evitaba el enfrentamiento. Bueno, Mañalich tuvo que salir, entre otras cosas porque internamente del gobierno había criterios distintos de cómo enfrentar la pandemia. Y finalmente tuvo que hacerse a un lado porque todos los focos se concentraban en él, incluso desde la oposición. Y hoy día hay un nuevo ministro que está desde la semana pasada, Enrique París, que también ya había sido ministro de Salud en la administración anterior, de Sebastián Piñera, y es una persona más dialogante. Digamos, ese es el carácter con el que quería ingresar porque para Mañalich había habido una posición muy fuerte de los gremios de la salud, del colegio médico, de la sociedad científica. Yo creo que hay un mejor ambiente ahora. Pero yo no sé si va a estar en buen ambiente. Claro, Nivaldo y... Dale. Nivaldo, Leonardo te saluda. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Estás encerrado, ah? ¿Eh? No, todavía no, ahora no. Estamos acá en el estudio. Estaba haciendo... No, 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 yo estoy encerrado. Ah, sí, te veo. Semana encerrado. No, no estás en la... Pero estoy trabajando de acá. No estás en la radio. No, 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 tengo un estudio en casa. ¿Y tu hermano mejoró del COVID? Sí, libró. Libró, bien. Me alegro mucho. Estaba haciendo una regla de tres de la cantidad de fallecidos que tiene Chile con respecto a cómo sería en Uruguay. Si estamos en la cifra oficial de 4.500, es como si nosotros tuviéramos 750 y tenemos 25. Pero si se va a los 7.000 que decías recién, es como que tuviéramos 1.200 prácticamente. Es decir, es una... es muy dramática la cifra. Y además sigue en aumento, ¿no? Y sigue en aumento. ¿Eso no lleva a que haya una posibilidad de algún mínimo acuerdo político? El país sigue tan dividido a pesar de cifras tan dramáticas. Absolutamente dividido. Y además yo creo que el problema es que el coronavirus se está transformando en un instrumento de la lucha política. O sea, yo en ese sentido no soy muy optimista. Pero, a ver, lo que ha ocurrido respecto a la aplicación de las políticas gubernamentales sanitarias, ¿por qué cayeron, a mi juicio? Uno, porque no se pudieron mantener efectivamente la cuarentena, porque la gente siguió saliendo, porque no hubo capacidad de fiscalizar también. Y eso yo creo que también tiene que ver con el trabajo informal. Mucha gente que... Mira, el ministro Mañaliz dijo algo brutal. Antes de salir, dijo, mis proyecciones se cayeron como un castillo de naipes, dijo. O sea, yo tenía... Porque es cierto, desde enero Mañaliz se preocupó del coronavirus. Cuando nadie se preocupaba, yo diría casi en el continente, él se preocupó y por lo tanto hubo una implementación de ventiladores mecánicos. Han llegado muchísimos ventiladores mecánicos. Todavía, por ejemplo, ayer el último reporte hablaba que todavía hay 282 ventiladores mecánicos que no se están usando. Pero a pesar de eso, la explosión de los contagios ha sido gigantesca. ¿Y por qué ha sido gigantesca? Yo creo porque no ha habido también... Hay responsabilidad de la autoridad de hacer cumplir las cuarentenas. Pero a partir de un mal diagnóstico. Niveles de pobreza o bolsones de pobreza donde es imposible mantener la cuarentena y también niveles de hacinamiento. Y hay una responsabilidad de la población que no se ciñó a las normativas. Ahora, podrán haber explicaciones, la pobreza, lo que tú quieras. Pero la movilidad, por ejemplo, cuando tú haces una cuarentena donde no puedes salir, la movilidad debe reducirse, ojalá en un 50, 60, 70%. Aquí no llegó ni siquiera al 40. No se respetó. No se respetó. No se respetó. ¿Qué dice la comunidad científica en Chile? Bueno, la comunidad científica fue incorporada a través de un consejo consultivo de parte del gobierno. Buena parte de la comunidad científica consideró que no estaban todos los actores ahí. Ahora han sido incorporados. A ver, lo que pasa es que la comunidad científica juega al todo y nada. Entonces pidió la hibernación del Gran Santiago, que nadie saliera a las calles. Y aquí está, y lo he escuchado ustedes también, en la difícil búsqueda del equilibrio entre las medidas sanitarias para prevenir los contagios y las muertes, pero también no paralizar la economía para que el efecto económico no sea peor incluso que la pandemia. Y en la búsqueda de ese difícil equilibrio, yo creo que finalmente las cifras arrancaron y estamos como estamos actualmente. Con lo que ya les decía, digamos, en una crisis también de confianza. Yo creo que eso es lo más atentivo. ¿Y hay un tipo de luz al final de todo este túnel? Son un montón de frentes los que tienen que atacar los chilenos en este momento. Vos lo decías, una crisis política, una crisis social, una crisis sanitaria. ¿Alguno de esos conflictos perfila algún tipo de solución? Mira, había una luz que era el plebiscito, ¿no? O sea, después de la crisis de octubre, el estallido o desborde social, finalmente se logró un acuerdo para hacer un plebiscito para que la gente dijera si quería una nueva constitución. Ese plebiscito iba a ser el 27 de abril. Por razones sanitarias se ha postergado para el 25 de octubre. Yo no sé si efectivamente el 25 de octubre se va a poder realizar en virtud de la pandemia. Pero es bueno decir que cuando el exministro Mañavich, tan vilipendiado, dijo que él creía que probablemente en abril no iba a poder hacerse el plebiscito por razones sanitarias, la oposición le dijo que el coronavirus era una estrategia del gobierno para impedir el plebiscito. Entonces, para que dé el nivel de enrarecimiento, digamos, del debate. Claro, claro. ¿Y cómo está el sistema sanitario? ¿Ha colapsado? Todavía no, pero al borde. Mira, cifras de ayer, cifras de ayer. La ocupación de las camas de uso intensivo en el país está en el 90%. Y en la región metropolitana de Santiago, en el 95%. De hecho, aquí algunos pacientes fueron trasladados hace dos semanas atrás a otras regiones para ser atendidos allá, para no colapsar el sistema en la capital. Pero estamos en el 90%. Ahora, Chile siempre ha hablado de un umbral que sería absolutamente crítico, que es de los pacientes activos, vale decir, que tienen el virus y que pueden contagiar a otros. Estamos en 36.000 aproximadamente. El umbral es 100.000, yo creo que es muy alto. Pero probablemente, si llegamos a 50, 60.000 de pacientes activos, la situación puede empeorar. Ahora, sí hay algunos hospitales públicos que han tenido problemas, que han tenido que derivar pacientes. Lo primero que sí que se hizo aquí, por parte del exministro, fue que él tomó el manto de todo el sistema sanitario. O sea, el Estado se hizo cargo. Tuvo potestad absoluta no solo del sistema público, sino también de las clínicas privadas. Y por lo tanto, la derivación de pacientes del sistema público al privado está absolutamente garantizado. Pero claro, ya estamos al borde. El 90% de las camas críticas utilizadas es bastante. ¿Qué le espera a Chile, Nibaldo? Me parece increíble que en la campaña electoral uruguaya, hace tan poquito, Chile fue el ejemplo, prácticamente el paradigma de uno de los principales candidatos políticos. Hoy vemos a Chile con todos estos problemas. ¿Qué le espera en el futuro? Muchas turbulencias. Muchas. ¿Y cómo se va a ver eso reflejado en las calles, en la actividad política, en la actividad social? Lo que pasa es que esto no es algo accidental. Esto viene desde hace muchos, muchos años atrás. Claro. O sea, y cuando digo muchos años atrás, estoy hablando de finales del gobierno de Ricardo Lagos. Estalló en el último tiempo, digamos. No, no, no. Estalló ahora en el último tiempo. Claro. Pero ya en la coalición gubernamental post-dictadura que ha sido tan exitosa, y yo comparto que fue exitosa una reducción de la pobreza, no sé, entre el 2010 y el 2017, del 26 al 7%, por ejemplo. Pero ya en esa época hubo la expresión de dos figuras que se llamaron los autocomplacientes y los autoflagelantes. Nombre bien rimbombante, pero bueno. Al interior de la propia coalición de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que decían? Siempre estuvo un sector al interior de la coalición de la entonces concertación que decían que se había hecho poco, que se habían aceptado demasiado las reglas económicas de la dictadura, y eso fue algo que siempre estuvo ahí dando vueltas. Y la expresión de aquello fue el último gobierno de Michel Bachelet. Michel Bachelet, uno. Y dos son personajes absolutamente distintos. Michel Bachelet en su primer gobierno fue un gobierno absolutamente de continuidad con las políticas económicas, absolutamente. Con la mantención de la regla fiscal, aprobada por Ricardo Lago. La regla fiscal en Chile, que ha sido muy valorada, es no hay que gastar más de lo que se ingresa, y por lo tanto hay que ir ahorrando para tener dinero en caso de crisis. Y por eso Chile hoy día tiene 12.000 millones de dólares que va a poder gastar. Pero a un costo de un crecimiento del endeudamiento a partir de octubre, que ya pronostica para el 2014 un endeudamiento público del 40%, 41% aproximadamente. Estábamos hace un año atrás en el 26. Vamos a llegar al 40 en pocos años. Bueno, entonces, esta especie como de malestar interno de la centroizquierda provocó el segundo gobierno de Michel Bachelet, la nueva mayoría, donde se incorporó al Partido Comunista, un gobierno que quiso hacer grandes reformas, pero que finalmente no obtuvo dentro de su propia coalición mayoría para aquello. A pesar de que tenía mayoría en el Parlamento, sectores de la propia coalición frenaron esa reforma, que era muy discutida también, es cierto. Y eso dejó a Chile en una especie de tironeo entre quienes creen que hay que reformar más profundamente el sistema, y de ahí viene todo el denominado estallido social, y quienes dicen, sí, hay que hacer reformas, pero podemos en este tránsito tirar a la borda todo lo que se ha logrado durante estos años. La ecuación es bien difícil, yo creo, porque además se ha perdido, se ha perdido algo del fair play y de la buena convivencia a nivel político. O sea, hoy día la política chilena, también esto nos viene bien personal, es un espectáculo un poco grotesco, donde los parlamentarios figuran más bien a partir de la descalificación del contrario, pero con muy pocas propuestas, y hay poca cultura de amistad cívica. Se perdió eso en el último tiempo de manera bien significativa. ¿Y el periodismo cómo juega en esa pérdida de la convivencia política y del respeto político y del fair play político? El periodismo también está tironeado por, o sea, han surgido muchos periodistas que en realidad son propagandistas, ocurre siempre en las crisis, digamos, mantener la cabeza fría a veces cuesta muchísimo, también hay divisiones fuertes, pero por otro lado el periodismo yo diría es el que tiene buenos niveles de aceptación en Chile, particularmente la radio, hay que decirlo. Ahora yo creo que porque hay muchas radios también, porque hay muchas radios y por lo tanto es un medio muy plural. Pero el periodismo ha jugado un rol muy muy importante en este último tiempo, porque el problema de Chile es que el crecimiento que ha obtenido tiene una mochila, que es la desigualdad. Y la desigualdad no solo en términos económicos, fíjate que buena parte yo diría del imaginario con que Michelle Bachelet volvió al poder fue para el segundo gobierno y las reformas que quiso implementar eran a partir de un diagnóstico bien certero, particularmente sobre la base de documentos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que decía que Chile era un modelo exitoso de desarrollo, pero con un lástice gigantesco en términos de desigualdad, pero no desigualdad económica, sino desigualdad de trato. No, vale decir, en Chile hay una élite muy muy autogestionada que se reproduce, que está centrada en determinados colegios particulares, en algunas universidades, donde los puestos de poder se obtienen básicamente por el contacto personal que tú obtienes en los liceos, en los colegios particulares. Entonces hay una desafección respecto al poder porque ese poder es un poder que se siente hoy día en buena medida ilegítimo. Y elitista, quizás. Bueno, es la élite. Ahora, en esa élite hay que poner no solo al mundo empresarial, también está el mundo político, el mundo de los gremios. Yo también diría el mundo de los medios de comunicación, ¿por qué no? Entonces, y la desafección de la ciudadanía respecto a las élites es gigantesca. Y ahí está el tema de la Iglesia Católica, por ejemplo. El tema de las grandes instituciones. Y el tema de la desigualdad es que básicamente es económica, por cierto, pero yo diría sobre todo de trato. Eso es lo que más se ha resentido. Y es por eso que a partir de octubre, ¿qué es lo que ha surgido como demanda? Bueno, muchas demandas sectoriales. Tú dices, bueno, ¿qué pedía el movimiento en octubre? Ya mayor igualdad. ¿En qué sentido? No, mayor igualdad para las minorías, mayor igualdad de salario, mayor igualdad de negociación, pero sobre todo de trato. Que fuesen reconocidos quienes se sentían marginados. Y eso es bien difícil de superar. Porque eso se supera efectivamente con un consenso amplio, con buena voluntad. Y hoy día la buena voluntad yo creo que es lo que falta. Bien. Nivaldo Moschiati, muchísimas gracias. No, súper completa la información. Súper interesante. Muchísimas gracias por toda esta charla, por toda la información. Y bueno, seguiremos en contacto. Esperemos que esto pase rápidamente. Empiezan a mejorar las cifras. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo a todos. Un abrazo grande. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Bien, para analizar, ¿no? Porque no es solo el COVID. Esto arrastra a otros temas. Y una vez que ojalá pase la pandemia y pronto hay muchos temas que... Sí, como todo se conecta y tiene una explicación.